¡Hola! Yo soy Azul y en este video vamos a hacer ya un tag, tiene muchísimo tiempo que no hago un tag y pues la verdad acabo de ver este tag en el canal de una amiga que se llama Carla, les voy a dejar su canal por aquí abajo se llama Detrás de Cámaras y le parece que es muy interesante porque es algo pues diferente a todos esos donde muestras tu maquillaje y cosas así es como referente a lo que se refiere el nombre a Detrás de Cámaras, así que vamos a comenzar si lo quieren hacer, bienvenidas, los espero como video respuesta aquí abajo a sus videos y pues vamos a empezar la primera pregunta dice, si no tienes tripode, la verdad yo le digo tripié pero no sé cómo se diga ¿dónde pones la cámara? bueno yo hace mucho tiempo siempre la ponía como encima de las cosas, o sea la ponía en libros o cosas así pero después encontré el tripié de mi tío, el que utilizo ahora y es utilizado como por 3 años lo encontré como escondido por ahí y entonces lo agarré porque él tenía otra cámara, obviamente de las muy antiguas y pues lo tomé y ya ahorita ya es mío, pero es el que tengo ahorita de hecho es demasiado alto, bueno se hace como a varias alturas, entonces está súper bien así tú apenas estás comenzando a hacer videos y todo eso pues no te preocupes puedes poner tu cámara encima de, pues de cosas para que puedas grabarte 2. ¿Qué se te hace más difícil para grabar? bueno les voy a ser muy sincera, lo más difícil que se me hace a mí para grabar son los peinados se me dificulta demasiado porque tienes que primero como que hacerlos antes de grabarlos para que te quede bien porque si os hace así como al aventón, pues obviamente te equivocas y tienes que volverlo a grabar y todo eso creo que eso es lo más difícil 3. ¿Le da mucha importancia y te arreglas excesivamente para grabar? bueno, como ustedes se pueden dar cuenta en mis videos anteriores, no me arreglaba absolutamente nada me arreglaba como que lo normal y grababa así, pero ahora como que ya quiero que se vea diferente de hecho también le he metido mucho al fondo y todo eso porque se veía como que muy x y sí me he tratado de arreglar un poco, digo no mucho pero sí algo porque obviamente esto también es como que grabar una intro o donde te veas también pues sale en el video y pues tiene que ver mucho con el video así que pues también vale que te arregles 4. ¿Te da vergüenza grabar cuando hay personas cerca? pues la verdad sí, les voy a decir algo, soy muy penosa, soy muy tímida de hecho mi novio a veces me ha dicho que me ayuda a grabar y yo le digo que no porque no puedo, no puedo hablar a lo mejor que me graben haciendo, no sé, manualidades o algo así pero que me vean grabar y que yo esté hablando así como estoy hablando ahorita, la verdad me da pena por ejemplo la vez que grabé con mi amigo que fue el video de Reto Chubiboni que voy a dejar por aquí, me daba mucha pena, de hecho le decía que me daba pena pero después como que se me quitó como que traté de así nada más hablar con él y hacerlo con él así como si no nos estuviéramos grabando y también lo que me da pena es que vean videos míos o que me digan ay, ¿sabes que vi un video tuyo? me da muchísima pena, no sé qué decirles y cuando lo ven enfrente de mí es como que no y hasta lo puedo apagarte la computadora si lo haces, no sé 5. ¿Cómo te preparas para grabar? pues la verdad, por ejemplo si voy a hacer un peinado, trato de tener la computadora aquí para poder ver pues los pasos que se tienen que hacer si voy a hacer un DIY igual anoto los pasos en una libreta para poderlos hacer y si trato de hablar así normal en mis vlogs como los del otro canal, lo voy a dejar por aquí también pues trato de anotarlo todo en una libreta para que no se me olvide nada 6. ¿Cuánto te tardas en editar? bueno, yo antes que supiera un poco más sobre eso me tardaba muchísimos años de hecho trataba de buscar muchísimos, muchísimos editores de videos y no encontraba ni uno, era muy complicado ahora gracias a mi primo que me ayuda a editarlos y todo, a bajar los programas pero ya se me hace más fácil, ya puedo meter como que letritas, sonidos y todo y la verdad se me hace muy fácil, más o menos, depende del tiempo que tenga me tardo a lo mínimo 5 horas porque tienes que editarlo, tienes que cortar tienes que producir el video y aparte subirlo que tarda muchísimo 7. ¿Muestra cómo queda el área después de los videos? bueno, realmente yo, así como que tenga un tiradero o no, pero les voy a mostrar un poquito bueno, como ven, mi cama está ahí, es mi fondo y aquí tengo esto, así que la verdad no es mucho lo que tengo tirado por aquí ¿qué música utilizas en los videos? bueno, me han preguntado muchísimo ¿qué música utilizo? ¿cómo sé que utilizo? que les diga utilizo una música de una chava que hace como covers de varias canciones se llama Lina Varaz, la pueden buscar en soundcloud.com y de agarrar sus canciones pero también puedo, bueno, siempre tienen que tener las canciones no tienen que tener copyright porque si no, te los quitan los videos o cosas así entonces, también luego utilizo los de mi editor y tengo varias páginas por ahí que no puedo bajar música gratis pero la verdad, soy muy floja para estar buscando canciones no, me da mucha flojera 9. ¿Qué cámara y editor usas? bueno, yo antes utilizaba una cámara era Fujifilm pero era para fotos y la verdad se veía un poco feo ahora ya voy a juntar dinero bueno, ya casi lo termino de juntar para comprarme la Canon que quiero para que ya se vean súper claros los videos ahora ya estoy utilizando una Fujifilm es esa cámara es igual para fotos, pero igual pues graba mejor que la otra por eso quiero la otra cámara que ya estoy juntando dinero, esa es la que utilizo y mi editor para videos utilizo Camtasia Studio 8 que está súper fácil de usar el Sony Vegas también, pero es un poco más difícil y también les recomiendo el Cyberlink PowerDirector que es muy bueno, pero la verdad lo tuve que desinstalar porque mi compu es un poco chafa y casi no utilizo bueno, no tiene tanta memoria pero era muy bueno y la última tus mejores bloppers bueno, yo no soy así que digan uy, qué graciosa pero sí tengo algunos bloppers pero no los guardo o sea, eso es como que mi problema y... no sé la verdad no tengo ni uno no es que digan hoy nunca se equivoca, pero... y bueno, también les quería hablar y recomendar a una chica que hace muchísimas cosas súper padres en la computadora utiliza Photoshop y está haciendo banners gratis bueno, yo creo que le gusta muchísimo hacer esto y está haciendo banners gratis la verdad que eran súper padres son los que me hizo a mí en mis dos canales y la verdad quedaron súper guau y la verdad como yo no sé nada de eso pues es como que guau, una maravilla pero se las recomiendo mucho súper linda súper atenta y tiene un video donde está haciendo banners gratis así que si les interesa ven a ver su canal dénse una vuelta y suscríbanse en su canal es una chica muy linda se llama Iris Gómez y les enseño a hacer muchísimas cosas padres en su compu en fotos y cosas así así que se las recomiendo muchísimo pero pues no tengo no los guardo y bueno, pues eso han sido todas las preguntas la verdad son súper padres para conocernos un poco más detrás de las cámaras pues si lo quieres hacer espero que que me hajes tu video así que espero que te haya gustado este video no te olvides de que tengo Facebook y Twitter donde puedes seguirme y suscríbete aquí al canal el botón es gratis nos vemos en el próximo video también los cinco besotes y nos vemos en el próximo video chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video